¡Hola chicas! ¿Cómo están? Esta tarde traigo un video de compras. Es un video que está un poco largo porque ha terminado compras de lo que es agosto y julio. Entonces, pues empiezo para no hacerlo tan cansado y tan largo. Empiezo primero con lo que es ropa. De ropa, este mes tuve obsesión grande por lo que es los vestidos. Bueno, estos dos meses porque, aparte aquí que hace mucho calor, como hace mucho calor, entonces pues para más fresco y salieron muchos. Entonces, un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 lo usé ahorita para este look para la línea de para la luz y se ve bien bonito la verdad y duro yo pienso que dura horrores porque me los puse que hace rato me quería agregar y ya me lavé las manos y no se quita también otro que compré fue este que es el Fuchsia el 300 el Fuchsia Feather este es de la colección de otoño la verdad en mi fue el único que me gustó los otros colores la verdad se me hicieron muy fuertes pero pues cada quien te gustó y me compré este que es el Fuchsia que es el 300 y también este se ve bien bonito también compré este que es el que con el que trae te da es el que hubo as mí que es un grato yo me distalto si si hubo ese se Gracias. 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 Me encanta. Dura años y no se te cae poco a los seis horas tienes que retocar, pero a la seis horas y no has así como que ya no tragas nada. Gracias. 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 Gracias.